Bueno, continuamos con las conversaciones, son las ocho con nueve de la mañana, y bueno, queremos conversar sobre lo que está ocurriendo con la instalación de la institucionalidad que va a ver el tema de la descentralización en la convención constitucional, queremos saludar para esto al convencional Gaspar Domínguez, convencional, muy buenos días, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, buenos días, tenemos harto que conversar porque están pasando muchas cosas en la convención. Sí, pues bueno, quiero decir cuál es el el prólogo a esta entrevista, el 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 diputado, perdón, el convencional Domínguez que desafió eh a los medios de comunicación a través de su cuenta de Twitter a fines de la semana pasada a que se hablara de todo el trabajo que estaba haciendo la convención, en especial en la convención que él preside eh ya no prestarle tanta atención a los exabruptos. Bueno, eh le contestamos ahí mismo, eh hicimos el contacto y por eso estamos haciendo esta esta entrevista. Bueno, eh una primera reflexión eh si me permite ir desde afuera, adentro, desde antes, ahora, eh yo en mi comentario me me refería a esta figura de los delegados presidenciales como una manera de decir también lo difícil que ha sido impulsar la idea de la descentralización en la comunidad chilena y en la institucionalidad chilena. Quería partir por ahí porque ese es el marco, ¿No? En el cual se está se está dando el trabajo de ustedes. ¿Me escucha? Parece que tenemos algunas dificultades. Sí, 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 te escucho. Mira, primero. Sí. Sí, la escuché. En relación a a esta figura del delegado presidencial yo me quedo con lo que dijo el gobernador Mundaka ayer. Eh esta hueá no procede. Fue lo que él dijo literalmente para decirlo tal cual. Y básicamente él comparó al gobernador con perdón a la figura del delegado presidencial como una especie de gendarme del del gobierno. La verdad me pareció una analogía muy muy certera y yo los invito a a todas y a todos a pensar que en este proceso constituyente podemos salir de la caja de lo que conocemos. Podemos hacer una configuración que sea mucho más eh mucho más razonable que la que tenemos ahora y por ejemplo puede ser que no haya gobernador puede ser que tampoco haya delegado puede ser que el el mapa lo armemos completo puede ser que por ejemplo las regiones la dividamos según cuencas hidrográficas o condiciones climáticas y no mantengamos la división administrativa que tenemos hoy día. Entonces yo creo que la primera invitación es a salir de la caja a pensar mucho más allá porque estamos en un momento que con deliberación escuchando a las personas y a los expertos podemos reimaginar y reconfigurar el territorio y sobre todo incorporando el concepto de justicia territorial o equidad territorial que es es la finalmente es la justicia social pero en su dimensión de espacio de territorio porque hoy día donde yo vivo donde yo vivo que es un lugar aislado en la región de los lagos yo he visto y no me lo han contado Patricio no es un eslogan yo he visto que hay gente que se muere por vivir lejos en cosas de salud pasa siempre gente que vive muy lejos claro es así entonces yo yo he dicho un poco un poco una metáfora cierto que la centralización mata sí en ese sentido y bueno yo sé que estamos todavía en los procedimientos en las próximas semanas entraremos al fondo pero quiero quiero hacer una pregunta que puede parecer muy tonta convencional pero a veces me gustan estas estas preguntas porque alguien podría decir bueno pero si las decisiones van a ser las mismas eh si las atribuciones van a ser más o menos parecidas a las del intendente que más da el traspaso del poder político a los territorios eh esa es la pregunta eh que obviamente parece tonta pero que tiene la pretensión de dar lugar al al desarrollo del análisis claro finalmente la descentralización en la práctica si uno lo pudiera resumir es traspasar poder entonces justamente yo creo que es el meollo del asunto porque al traspasar poder a las localidades o a las regiones nosotros estamos permitiendo de que estas localidades o estas regiones puedan autogobernarse o autodefinir cuáles son sus prioridades en qué quieren gastar su plata en consecuencia justamente ahí está el meollo del asunto el traspasar el poder a las regiones si me escucha convencional si te escucho patricio si te pido disculpas porque tuve un problema un pequeño internet así que no alcancé a escuchar si había terminado la respuesta o la estaba desarrollando y se quedó ahí a medias cuando no me vio no no si lo básicamente lo que te quería decir es que la descentralización eh presume el traspaso del poder o sea esperamos que el próximo mira por ejemplo hemos discutido si queremos un régimen presidencialista parlamentarista o entremedio cierto lo que podría ser un semipresidencialismo y puede ser que la respuesta no sea ninguna de las anteriores puede ser que la respuesta sea no más poder para el parlamento ni tampoco para el presidente sino más bien para las regiones y sus propios gobiernos regionales incluso hay quienes han planteado los gobiernos de autonomía regional mirando un poco el ejemplo de Italia de España también yo invito de nuevo a salir de la caja y por ejemplo de repente es típico este comentario oye tú quieres convencional te has leído la constitución entonces yo respondo bueno quizás me podría haber leído la constitución de Dinamarca porque me parecía más interesante para ocuparla como base como modelo porque vamos a partir de una hoja en blanco y eso permite como decía recién poder pensar un poco más allá de lo que tenemos ahora y la descentralización es una de las demandas más sentidas de la población china probablemente fuera de Santiago. ¿Qué qué podría decir sobre la sensibilidad instalada en general en la convención sobre el tema? Nosotros hemos dicho desde afuera que que se nota que hay una mucha mayor pertenencia a los territorios de este órgano de representación que lo que ha habido en otros momentos del parlamento usted sabe que era un clásico que si el caudillo tanto no no entraba en el cubo por antifagasta había que meterlo en Coyhaique por decir algo ¿No? Ese estado de ánimo en una convención que es tan diversa ¿Cómo anda en relación? Bueno la verdad yo creo que hay una columna que sí hay una columna Patricio que yo leí hace poco que se llamaba el tintineo de la convención o algo así y hacía referencia a toda la diversidad que hay incluyendo el tintineo de las alhajas que ocupan algunas personas de pueblos originarios una columna que escribió la Patricia Pollitzer a mí me pareció muy muy atinada y muy pertinente porque justamente se ve mucha heterogeneidad y no sólo territorial sino también de profesiones de formas de ver de de formas de entender el mundo de pueblos originarios y esa diversidad le da una riqueza única a este órgano y hay temas como la descentralización por ejemplo en la comisión donde yo participo en donde hay acuerdos que son completamente transversales y desde la persona más ligada a los sectores de derecha a las personas más ligadas a los sectores de izquierda todos compartimos el diagnóstico tenemos que sacar el poder de Santiago tenemos que llevar el poder de decisión a las regiones entonces muy lindo ver cómo hay temas como el medio ambiente la descentralización en donde las posturas son transversales mucho más allá de las etiquetas políticas sí creo que está que este tipo de conversaciones son son también una buena oportunidad para bueno sin hablar de enseñar por ejemplo todo el proceso que dio lugar a los gobernadores regionales en materia de ley no y por eso se discutió en el parlamento en fin hablemos de de la relación entre la constitución y las leyes para efectos de este tema no cuál es la mirada que tiene la constitución del ochenta por qué es necesario modificarla de acto seguido cómo se relaciona eso con el resto de las políticas del estado porque si algo que nos demuestra la constitución del ochenta también es que no basta con que algo esté en la constitución de esto tiene algunos párrafos muy bonitos pero que acto seguido nunca se han convertido en realidad así es de hecho la constitución actualmente podrán corregirme no se me acuerdo si el artículo cinco o el siete establece que chile será un estado administrativamente descentralizado está establecido está escrito y hoy día sabemos frente a indicadores objetivos por ejemplo como el gasto subnacional que chile tiene un gasto subnacional es decir la plata que se gasta en las regiones versus lo que decide el gobierno central estamos alrededor del quince veinte por ciento lo que nos pone últimos o penúltimos en la ocde peleando en el último lugar con turquía versus el promedio de los países de la ocde que está cerca del treinta y cinco cuarenta con algunos que se escapan como hasta el sesenta por ciento en dinamarca entonces efectivamente hay indicadores objetivos que manifiestan y muestran que somos un país extremadamente centralizado y ahí se ve que bueno no basta escribirlo en la constitución entonces una cosa es que lo podamos escribir en la parte dogmática cierto o sea en la parte de los derechos de la declaración de principios en la parte de preámbulo pero en la constitución también vamos a a conversar a definir la forma en que se organiza el estado la forma que se organiza la división política administrativa el caso extremo quizás muy opuesto al que estamos ahora podría ser el caso del federalismo en donde los los estados tienen autonomía legislativa jurídica económica administrativa entonces podemos movernos no sólo en declarar la descentralización como se hace hoy día sino más bien en reordenar el puzle y esta pregunta muy común patricio la gente la hace en la calle oye pero que es constitucional y que es legislativo que es ley y muchas veces incluso no escucha haciéndose experto decir oye esto no es materia de constitución esto es materia de ley y sobre eso hay algo que ser muy muy claro y preciso no existe una definición dogmática que establezca qué es constitución y qué es ley es más bien la tradición y las constituciones anglosajonas o sea de europa de inglaterra digamos de la del reino unido de eeuu también son constituciones más bien cortas donde ellos usan más bien la jurisprudencia la tradición versus europa continental que son un poco más largas las latinoamericanas en los últimos años también ha sido constitución un poco más larga no está establecido cuánto tiene que durar ni qué capítulos tiene que tener entonces a esa pregunta yo siempre respondo será constitucional lo que dos tercios de la convención quiera que sea constitucional eso es no existe por definición ahora en general dogmáticamente uno dice bueno la relación del detalle de quién va a gastar cada cosa los presupuestos y todo eso en general se ve en ley no en la constitución pero yo creo que tenemos una posibilidad única y esta posibilidad patricio debe ser desde el proceso en que se escribe la constitución hasta la constitución que vamos a tener como resultado y es por eso que he tratado de empujar con mucha fuerza que la propia convención constitucional pueda funcionar en regiones porque creo que esto es un guiño necesario para iniciar el proceso de descentralización ya pero para que la convención pueda funcionar en regiones porque esa es una parte Gaspar la otra parte es que los convencionales puedan ir a su distrito se requiere dinero no y hay varios medios de comunicación que interpretan las solicitudes de dinero como despilfarro creo creo que lo lo que acabas de mencionar nos da una tremenda oportunidad para explicar qué es lo mínimo que requiere una convención para cumplir con sus objetivos políticos no es un sea la pregunta es bien de fondo para qué es la plata no sí bueno hay dos falacias yo creo aquí en en este proceso lo primero es presumir que trabajar en regiones implica más gasto de plata y eso es una falacia yo te voy a contar por ejemplo en la comisión de descentralización somos quince convencionales y todos venimos de regiones todos y yo en este momento mientras estamos conversando estoy en un hotel en santiago que paga la convención no todos pero la mayoría de los convencionales de regiones se quedan en en hoteles que tienen un costo además nos pagan el traslado el avión o lo que fuera para llegar hasta santiago entonces llegar a santiago para nosotros es un costo la idea que hemos propuesto de llevar la convención a las regiones consiste en separar la comisión de descentralización en grupitos y los del norte se queden en el norte los del centro se queden en el centro y los del sur nos quedemos en el sur entonces posiblemente la próxima semana yo esté sesionando en osorno o en castro y por cierto matricio que para mí ir a osorno a castro es más barato que venir a santiago entonces esto de sesionar en regiones no necesariamente es más caro de hecho yo me atrevería a decir que es posible que salga lo mismo o menos porque va a implicar que nos quedemos y eso implica menos traslado y además sabemos que los hospedajes en regiones muchas veces son más baratos que en el centro de santiago así que yo creo que esa es la primera falacia el presumir que el trabajo en regiones exige más gasto porque además vamos a ocupar la instalación instalada de las municipalidades de los gobiernos regionales y de las universidades entonces de toda justicia es necesario y como dije en la comisión el otro día si no lo hacemos ahora nosotros no lo va a hacer nadie nunca porque hay una convención con una comisión de descentralización exclusivamente en un proceso constituyente único entonces tenemos que hacerlo y yo y yo he dicho también es mejor que lo hagamos y nos salga más o menos y nos equivoquemos a que no lo intentemos porque este proceso es único y tenemos que aprovechar la coyuntura esa es la primera falacia Gaspar cuál es la segunda hay lo segundo sobre los los gastos bueno hay un grupo que sistemáticamente ha defendido el modelo hegemónico implantado en la constitución de Jaime Guzmán y ese modelo lo han defendido primero oponiéndose a todas las trabas constitucionales como el sistema binominal y otras cosas el en noviembre del dos mil diecinueve este grupo se vio entre la espada y la pared obligado a abrir la procedida en plebiscito cuando se abrió el plebiscito que fue lo que hicieron intentar votar por el rechazo no le funcionó esa segunda batalla la perdieron que es lo que hicieron el día que ganó el apruebo apareció el hashtag rechazo de salida o sea antes de empezar la discusión rechazo de salida entonces este grupo que es lo que tiene que hacer ahora que la convención ya está funcionando instalada darle duro a la convención pues atornillar al revés ese es el objetivo porque nunca han creído en este proceso y cuál es uno de los puntos más sensibles que tiene este proceso la plata porque la inmensa mayoría de los chilenos viven en condiciones muy precarias con sueldo muy precario y no le alcanza para sobrevivir entonces qué forma tenemos de desacreditar la convención la plata y eso es desconocer primero aprovecharse de la situación de las personas cierto para generar con los medios además afines a su a su forma de ver el mundo y y la verdad es que esto es un trabajo requiere el gasto de recursos para poder hacerlo de manera de una calidad adecuada y no estamos pidiendo por ejemplo como en la cámara de diputados o en el senado que los costos de asignación son doce millones o veinticinco millones en el senado sino más bien montos menores como de un tercio o un cuarto de la cámara de diputados es decir dos millones para asesores por ejemplo y los asesores quienes son yo te voy a contar por ejemplo mi vida como yo gaspar domínguez primera vez siendo un cargo elección popular yo de un día para otro empecé a recibir cien correos diarios patricio empecé a recibir cientos de mensajes por redes sociales twitter facebook whatsapp entonces aparece la necesidad imperiosa de profesionalizar el trabajo de que alguien me ayude a ver los correos de que alguien me ayude por ejemplo cuando hay dos reuniones al mismo tiempo que alguien vaya a la otra reunión y después me cuente qué pasó se necesita pero ese dinero no es para no es para usted o sea es para que usted pueda cumplir con su mandato que que esa es la esa es la la distinción que los medios de comunicación no hacen ah bueno alguno o varios y además patricio es plata que no va a pasar por nuestras manos no es que me transfieran a mi cuenta ruth y yo le transfiera a un asesor no 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 yo pongo el nombre del asesor en alguna parte hacemos un contrato un qué sé yo y la convención le paga a esa persona y yo puedo acceder máximo a un monto de dos millones según la propuesta que estaría sobre la mesa si estamos conversando con gaspar domínguez presidente de la comisión de descentralización de la convención constitucional llegó al cargo en en la lista de independientes no neutrales representa a la región de los lagos bueno gaspar cuando se habla desde santiago de la regionalización uno se puede quedar súper corto a uno puede puede decir bueno eh le traspasamos el poder a las regiones pero ahí yo quería preguntar de vuelta si eso resuelve el problema ¿No? Porque estaba mirando por ejemplo las comunas de su distrito partí por Puerto Montt no estoy muy seguro de cuál es la comuna que queda más lejos de Puerto Montt parece que fue Taleufu ¿No? Eh pero bueno son palena palena son muchas horas ¿No? Eh y y hay diferencias también ¿No? O sea hace poco tuve una conversación con alguien que era de la región de Antofagasta y me decía como desde Mejillones se sentía que todo el poder estaba en Antofagasta ¿No? Entonces es más o menos la misma lógica de Santiago con las regiones que uno puede ver al interior de las regiones también ¿No? Eh ¿Qué reflexión hacer sobre eso? ¿No? Porque tenemos instalada esta idea de que hay que se yo dieciséis regiones y que bueno basta con eso eh yo sé que esto lo va a zanjar la convención pero le estoy preguntando aquí y ahora eh a Gaspar Domínguez. Bueno la 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 centralización hoy día tiene al menos dos esferas una es la centralización del centro de Chile que es Santiago versus el resto del país y tiene otra esfera que es la esfera intrarregional. Mira yo te voy a contar Patricio en mi región en la región de los lagos la provincia de Palena es todo lo que está enfrente de Chiloé es como el Chiloé continental entonces son tres provincias la provincia de Palena la de Chiloé y la de Yanquibu donde está Puerto Montt, Calbuco, Maullín. En la provincia de Palena Patricio las mujeres no pueden tener partos y para llegar a Puerto Montt tienen que tomar una barcaza que se demora eh ocho horas o una avioneta para llegar a Puerto Montt. Entonces las mujeres de Chaitén, de Palena, de Futaleufú, del norte de la carretera industrial donde la gente va de vacaciones en verano pero también hay personas que vivimos allí las mujeres cuando se embarazan a los siete meses y medio tienen que irse a vivir a Puerto Montt. Imagínate, tienen que irse a vivir a Puerto Montt y si tienen tres cabros chicos más en el colegio, mala suerte. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Lo tienen que acompañar? Si no tiene un papá que los cuide. ¿Y si tiene un papá? ¿Quién se queda en la casa con los niños si el papá trabaja? ¿Y qué pasa con la mujer que se separa de su pareja? Y si no tiene donde quedarse en Puerto Montt, ¿dónde se queda? O sea, es realmente una tragedia para esa familia. El hecho de de un proceso además que es tan bonito y que uno esperaría que fuera tan fluido como es el embarazo y el parto, termina siendo un problema familiar de proporciones. Y eso es porque existe una extrema centralización en la región de Puerto Montt respecto del resto de la de la provincia. En Chiloé hay muy pocos especialistas médicos y hay muchas prestaciones de traumatología, urología, que la gente tiene que irse a Puerto Montt. Y a veces, cuando el clima está malo, Patricio, tú no te puedes trasladar, no puedes, quedaste ahí nomás. Entonces, yo creo que tenemos que pensar, bueno, no podemos poner un hospital de alta complejidad en una isla con diez con cien habitantes, nadie está diciendo eso, pero intentar conectar el país. Yo creo que ese es el primer paso, intentar conectarlo, conectarlo de tal manera que se puedan redistribuir los bienes y servicios que otorga el Estado. La benzina en Palena vale mil ciento veinte pesos. Yo hoy día veía a Santiago ochocientos, tanto, novecientos, y decía, oye, qué barato. Y claro, no es porque allá, digamos, el crudo sea más caro, no, es porque cuesta trasladarlo. Es porque estamos estamos muy desconectados del mundo. Entonces, yo creo que el primer paso es conectar a Chile. Y eso se puede efectivamente con políticas públicas, pero de todas maneras nosotros pretendemos instalar el mandato constitucional de la justicia territorial para que los servicios tengan que poner especial énfasis en las zonas aisladas, rurales o históricamente postergadas, poner como un mandato la importancia de la conectividad del territorio, y por cierto, que entregar la autonomía a los territorios de gasto va a permitir redistribuir el naipe distinto. Por ejemplo, en Chiloé, los caminos interiores que unen la isla grande de Chiloé con las islas pequeñas muchas veces son aupérrimos, y la gente lo reclama y lo reclama. Pero hoy día se decidió poner el canal de Chacao para unir al continente con Chiloé, lo cual es un costo gigante, o sea, los expertos han dicho que en eso se pueden hacer 100 hospitales, es un costo gigante. Y si tú le preguntas a los chilotes, hay unos que por cierto están de acuerdo, pero mi percepción es que es mucho más común escuchar, oye, yo hubiera preferido gastar esa plata en mejorar la conectividad interna de la isla, quien habernos conectado con el, con el continente. Y claro. Poner un hospital en Quellón, que podría servir la gente de Palena, claro. Claro. Exactamente. Entonces, ahí tú ves que finalmente las decisiones hoy día están concentradas en el centro, y tenemos la necesidad de repartir a los propios territorios y dar vuelta la torta. O sea, que las localidades mandaten a las regiones, y las regiones mandaten al país. Sí. La no tutela, se llama Patricio, y eso lo propuso la comisión de centralización, a la que llamó Bachelet, tenía diecisiete propuestas. Una de ellas era elegir gobiernos regionales, que se hizo pero a media. Las otras dieciséis aún no se han ejecutado. Y una de ellas era la no tutela, es decir, que no diga el gobierno a las comunas que es él. Sí, pues bueno, esa esa comisión naufragó, por lo menos es lo que históricamente ha reclamado Esteban Valenzuela, que fue su presidente. Bueno, pero esas ideas quedan, persisten. Usted decía al principio de la entrevista, Gaspar, que había muchos temas para conversar, y yo sabía antemano que nos íbamos a quedar cortos, pero pero bueno, tenemos todavía varios meses, así es que con su disposición podemos continuar con estas conversaciones para poner en la primera línea de la discusión constitucional la la importancia de la descentralización. Hemos conversado con el presidente de la comisión, Gaspar Domínguez, Gaspar, buenos días, muchas gracias. Me gustaría, disculpa, tomarme un minuto. Sí, adelante. Le puedo contar lo importante de lo que estamos haciendo en la comisión de descentralización, porque por vez primera la convención va a sacar brazos a las regiones, y estamos en la primera, primerísima etapa de formación del reglamento. Si esto nos sale bien, que yo tengo la esperanza que salga bien, vamos a empujar a que las otras comisiones también saquen sus brazos a las regiones, y por qué no imaginarnos quizá en un par de meses el plenario en regiones, porque parte de la descentralización es también distribuir el poder, y una de las principales dificultades de estar fuera del centro, y no el centro geográfico, el centro político, el centro económico y de poder, es justamente no poder acceder a los espacios de poder, en lo físico, en lo simbólico, en lo material. Entonces esto de sacar la convención yo de verdad creo que es una estrategia pero excelente, y nos han dicho los medios, nos han dicho los convencionales, es poco práctico, y yo les he dicho sí, es súper poco práctico, lo más práctico es quedarnos en Santiago encerrados en el Palacio de Pereira, o en el Congreso Nacional, eso es lo más práctico, imagínate, tenemos aire acondicionado, tenemos instalaciones. Sí, para un santiaguino hacerlo en Santiago es lo más práctico, obvio, pero bueno, ese es el punto. Esa es la idea de hacerlo práctico para las personas, no para nosotros. Exacto. Muchas gracias Paticio. Son las ocho con treinta y tres, hacemos un breve alto y continuación.